No, no digas que no He venido por la reconciliación Pero yo te pido perdón He fallado pero no fue mi intención No digas que no y dale paso a la razón Y le silencio que dé también la emoción Que hay dentro de ti y que busco yo No, 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 no digas que no El orgullo no es más fuerte que el amor No digas que no porque te quiero No digas que no con tres deseos De sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no porque al no verte me llega el dolor Sufro mi mente esta vez te prometo vivir en un mundo mejor No, 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 no Pero no No digas que no He venido por la reconciliación Pero yo te pido perdón He fallado pero no fue mi intención No digas que no y dale paso a la razón Y le silencio que dé también la emoción Que hay dentro de ti y que busco yo No, 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 no No digas que no porque te quiero No digas que no con tres deseos De sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no porque al no verte me llega el dolor Sufre mi mente Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor Yo esta vez te prometo vivir en un mundo mejor No te nieguen, no Óyeme ¿Dónde están los que dejaron anoche? Si te debes volver a conquistarte No digas que no Hoy entiendo que no puedo más Vivir sin adorarte Si te volver a conquistarte No digas que no Y otra que me orgullo pues quiero ser tuyo No, no vayas a despreciarme Decide y volver a conquistarte No digas que no Y ahora yo quiero llevarte Hacia un mundo nuevo Decide y volver a conquistarte Será, 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 será Será un mundo de alegría sin tristeza Pero sin dolor Decide y volver a conquistarte No digas que no Y yo te juro que no miro pa' lao Aunque pase Giselle o Irichaco Decide y volver a conquistarte No digas que no Mira, me quedo en casa los domingos Ya yo no juego son por Decide y volver a conquistarte Por lo mucho, por lo mucho que te he querido Ahora ya estoy convencido Decide y volver a conquistarte No digas que no Que yo me quedo contigo, China No me voy pa' la carrera, pa' salida Decide y volver a conquistarte A conquistarte yo No digas que no Y ahora yo quiero llevarte Hacia un mundo nuevo Mira Puñalano No digas que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No digas que no. Ay, no me cierres la puerta que soy un hombre nuevo, compré tres fracos de citrón, cariño. Decidí volver a conquistarte, no digas que no. He venido a quererte, a adorarte, he venido a conquistarte, cariño. Decidí volver a conquistarte, no digas que no. Por lo mucho que te he querido, ahora ya estoy convencido. Decidí volver a conquistarte, no digas que no. Ay, no, 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 y no me doy por vencido, no. Si para ti es que yo vivo. Decidí volver a conquistarte, no digas que no. No, 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 no. Ay, no me digas que no. No, 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 no. Gracias.